Bienvenidos, como cada lunes comenzará las 21 horas México en el servidor de Estados Unidos. Gracias por ver el video. El 10 de julio de 1947 en Nuevo México se estrelló un objeto volador no identificado. El es el epicentro de la ufología moderna y es allí donde comenzaremos nuestra ruta. Pasaremos por Socorro, Shoulo, Holbrook, Flagstaff, Kingman, Las Vegas, cerca del área 51 y finalizaremos en Tonopah. Si llevan lag, situarse al final del convoy para evitar accidentes. Recuerden llevar acoplado simple para poder reparar. Los esperamos a todos. Los esperamos a todos, traigan putas y aceleros. Invita Comando Rata La ruta de las ratas alienígenas La ruta de las ratas alienígenas